Estamos aquí reunidos para lanzar la primera fecha del Campeonato Paranaense de Mini Rally del 2015 y por la presente voy a leer el cronograma de actividades. Artículo 3. Programa oficial de la competencia. Artículo 4. Viernes 10 de abril a las 20 horas. Lanzamiento y conferencia de prensa. Local, oficina del CAP. Artículo 5. A las 21 horas. Apertura de inscripciones a 400.000 guaraníes. Artículo 5. Viernes 17 de abril a las 16 horas. Cierre de inscripciones a valores reducidos. 400.000 guaraníes. Local, Secretaría del CAP. Barrio Obrero. Celular 0983-631098. Sábado 18 de abril a las 9 de la mañana a 12 del mediodía. La inscripciones a valores máximos aumentados a 150.000 guaraníes. Serían 550.000 en el cierre definitiva de inscripciones de competidores locales. El autódromo estaría cerrado el día sábado por motivos de reparo y mantenimiento. Y ya el día domingo, 19 de abril, la entrada al parque es a las 7 y media en el autódromo. A las 8, de 8 a 9 sería la verificación técnica administrativa en el autódromo siempre. A las 8 y media verificarían los autos rechazados, los autos con algún ítem que hay que volver a verificar. A las 9.45 estaríamos realizando nuestra reunión de pilotos. Para las 10 tenemos marcado el recorrido en vehículos particulares. 11 y cuarto se estaría alargando la primera tanda. Y para las 16.30 horas la premiación de la fecha, la primera fecha del campeonato 2015. El reglamento tuvo algunas modificaciones, más aclaraciones, pero las especificaciones siempre se mantienen. Igual al campeonato nacional, lo que varió, uno de los ítems es las penalizaciones. Se flexibilizó más porque en cada fecha veníamos ya trabajando de esa manera, por anexo. Otras variaciones que podamos tener durante el año van a ser por anexo antes o durante la carrera. De por sí no va a variar mucho el sistema de carrera. El recorrido de cada fecha se da en el día. Y las prácticas podrían hacerse de lunes a viernes, como todo socio del club puede utilizar normalmente. Tiene que estar al día, obligatoriamente. Luego ya los sábados vamos a preparar el autódromo para ir a los lugares correspondientes o alrededores para el trazado que se esté usando. El domingo se verifica el auto. El domingo.